Y hace falta feminismo en nuestro país para levantar, lo decía Clara, un país del que estemos orgullosos. Para mí España no es un insulto contra nadie, para mí España es un motivo de orgullo y mi España, nuestra España, es la del 8M. Hoy es 8 de marzo, el feminismo es el movimiento igualitario más importante de nuestro tiempo y por eso nos enorgullecemos. En España no tenemos un problema de violencia doméstica, tenemos un problema de violencia machista y de violencia contra las mujeres y como tal tenemos que ser capaces de enfrentarlo. Sí, yo espero que el señor Rubiales no esté esperando que pase el tiempo y a ver si la cuestión se diluye. Yolanda Díaz es una mujer muy peligrosa para los machistas, que se quedó muy atrás eso de que los señores le decían a las mujeres lo que tienen que hacer con su cuerpo. Como sociedad adquiere como compromiso poner en primer lugar que no hay un país digno en el que las mujeres tengan miedo por su integridad, tengan miedo por su libertad de movimiento, tengan miedo por sus condiciones de vida.